Música Así que comienza mi día 4 y media de la mañana Trabajar Después de muchos días de descanso Por fin, gracias a Dios vamos a regresar El trabajo En este mes De septiembre Han sido más días los que hemos descansado Que los que hemos trabajado Y hasta hoy por fin Me llamaron para que regrese Así que vamos a regresar Vamos a echarle ganas Esperando en Dios que de ahora en adelante Ahora no descansen más Como estos días que han pasado Así que no seguimos viendo ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver es la rutina que yo sigo cada tres días Chequear bien los carros Tanto en este como en el otro Eso es para evitar que Que se queme el motor O que me vaya a fallar en el camino Vamos a arrancarlo Para ver si todo está bien Como pueden ver luces principales Todo bien Todo bien Como de las luces adicionales Ahí tiene luces laterales en los dos lados Los luces de atrás están bien Están buenas Están así un poco opacas Esta es una adicional que yo le puse Esto está todo bien Esta la otra Ahora vamos a chequear las luces de villa Todo tiene que estar al 100% Ya está la primera Vamos a chequear al frente A un lado y al atrás Bueno Vamos a revisar la del otro lado El frente está bien El lado está bien Y también Y también la de atrás Así que está todo Nice Ahora vamos a chequear el aceite Pequeñito Este que está aquí Vamos a ver Vamos a ver y vamos ya en camino saliendo de casa es el trabajo como les dije después de muchos días de descanso y vamos nuevamente a echarle ganas ya que hace falta ganar para la renta para los biles así que vamos a darle con todo a ver que pasa vamos en camino hacia Brooklyn cuando mi gente son las 6 de la mañana han llegado al trabajo está ahí ahí lo pueden ver al fondo después de un mes de ausencia aquí estamos nuevamente ahí está chau